Esto ocurrió cerca de las seis y media de la mañana, ahí están viendo ustedes las imágenes. Lo protagonizaron una moto que iba por Moreno y un auto que marchaba por Beltrán. Por el impacto y la brusca maniobra, el Renault Clio terminó sobre la sequía del sector norte de la calle Beltrán. Ante la violencia del impacto, la motociclista sufrió una fractura expuesta. A su vez, la conductora del auto quedó con politraumatismos atrapada en la cabina, que además quedó totalmente deformada y tuvo que ser rescatada por los bomberos. Las dos mujeres fueron derivadas a los hospitales Central y Lago Mayor.